Tras muchos años de lucha, la tribu Lipanapache y ópatas recibieron por parte del Cabildo de Nogales, en votación unánime, el reconocimiento de que en territorio nogalense se cuenta con la evidencia histórica documentada sobre la existencia de estos pueblos, estableciendo que el territorio que ocupa la ciudad y sus reservas son territorios ancestrales, convirtiéndose en patrimonio inmaterial cultural. Por fin, después de tantos trienios que estuvimos tocando la puerta y tocando la puerta, se nos dio el reconocimiento. Se empezó el proceso en el trienio pasado y aquí se reafirmó. Muchas gracias a todos los regidores que fueron partícipes en esto, con el reconocimiento de nosotros. Gracias a la LIC Vaqueiros, que tuvo mucho trabajo ella de la mano, con Martín Ortega, el regidor, el consejero, al presidente y a todos ellos. Felices y de fiesta. El Ayuntamiento de Nogales reconoce y hace constar que en la ciudad aún habitan ciudadanos descendientes directos de estos pueblos originarios, los cuales se reúnen en sus territorios adquiridos para continuar con la preservación de su lengua materna, usos y costumbres, así como su cosmovisión en su forma de vida. Una, que ya no somos huérfanos en tierra ajena, sobre todo eso. Y dos, pues que es un orgullo, es un orgullo que por fin ya se nos reconozca como lo que hemos siempre buscado y luchado y siempre lo hemos dicho, somos apaches de Nogales, Sonora, México. Y donde quiera que nos presentamos es Nogales, Sonora, México y Nogales, Sonora, México. Entonces, de nuevo, pues tenemos el primer asentamiento apache, que me hicieron las preguntas ahí, ¿no? Que si es cierto que nos habían donado, ¿no? Ese territorio nos costó a nosotros y desde hace dos años atrás lo tenemos el territorio. El jefe de la tribu Lipan Apache afirma que las familias descendientes en su interior trabajan para conservar sus usos y costumbres tradicionales y en unos días habrá una muestra de ello para compartir su cultura. Asimismo, afirmó que continuarán trabajando por el reconocimiento del Congreso del Estado, labor en la que ya se tienen importantes avances. Queremos ser una tribu autosustentable, lo hemos estado haciendo hasta el momento, vamos trabajando muy bien y ahorita sería cuestión de proyectar algo ya definido. Yo creo que en dos semanas vamos a hacer un evento aquí en la plaza, ahí les comparto la información, pero sí es muchísimo el trabajo que viene, ¿no? Mañana vamos a estar en la Cámara de Diputados, la diputada Salida de Guevara, es así un gran apoyo, un gran empuje para nosotros y este reconocimiento ya no va a ser nomás local, va a ser estatal. Claudia Gómez, Meganoticias.